Mucha atención a la siguiente historia, la escuela de la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional se está quedando sin alumnos. Los padres de familia se están llevando a sus hijos a otras instituciones pues temen que la planta física colapse. Luis Antonio Camacho, cuéntenos un poco cómo es esta historia, lo que está ocurriendo allí en Puente Nacional. Adelante. Así es compañeros, qué tal, buena tarde y atención que Oriente Noticias estuvo en la escuela de Alto Semisa en el municipio de Puente Nacional donde los residentes del sector han hecho un llamado a las autoridades para que le paren bolas a la planta física porque está en vía de destrucción. La profesora Yuli Camargo, quien hace 14 años labora en esta institución, se mostró impotente frente al llamado que permanentemente hace a las autoridades para que remedien la situación. La verdad, la situación de la sede siempre ha estado en deterioro día a día. Las administraciones y el rector y directivos del colegio han realizado las gestiones pertinentes. Sin embargo, no se ha visto cambios. La estructura tuvo que ser demolida en meses pasados porque el riesgo era inminente. A pesar de esto, tenemos baños, los baños están en pésimas condiciones. Los niños no tienen una zona deportiva adecuada para poder jugar ni para poder hacer sus clases de educación física. Luis Alejandro Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal, puso el dedo en la llaga. La cuestión es no dejarla acabar, es fortalecerla, cuidarla. Por favor, señores del gobierno, inviertan en el campo. El campo es muy bonito, pero el campo se está acabando. ¿Por qué? Por falta de ayudas. Y los actores principales, los alumnos también hicieron el llamado clemente. Mis compañeros se están yendo porque acá no se puede estudiar. Allá los escombros se están cayendo, se está cayendo la escuela. Entonces, que las personas nos ayuden acá a mejorar la escuela. Con la cámara de Weimar, Aldemar Gómez López, les presentó para Oriente Noticias, Luis Antonio Camacho González.